Tenerife tiene a Fitur siendo líder y bueno con unas cifras muy importantes y sobre todo no solamente de número de turistas que son importantes pero para nosotros es muy importante el gasto turístico y la facturación, el impacto sobre la economía. Estamos hablando de 8.000 millones de euros para la economía de Tenerife que lo más importante es lo que aporta al negocio local, cómo se transfieren esos recursos a través del empleo, de la posibilidad de que llegue a la ciudadanía en general, es lo importante. Estamos viendo la transformación del viajero que lo que quiere es experiencia, que la experiencia está vinculada al destino y bueno Tenerife es un destino que ofrece desde espacios naturales maravillosos a gastronomía, deporte, espacios naturales y lo más importante, cada vez se valora más que realmente lo que ocurre en el entorno, las tradiciones, la cultura, la visita a los museos. Así que tenemos un viajero que está cambiando las costumbres y que el destino por lo tanto se tiene que adaptar y que identificar esas experiencias que pueden ser atractivas para quien nos elige. Y tanto el turista o visitante peninsular como el británico, Tenerife constituye la isla que llega a Fitur con mayor potencia, no solo en las cifras de 2023, sino también en las perspectivas para 2024. Y es lo que busca el actual viajero. Yo creo que estamos viendo como probablemente las cifras macroeconómicas o la situación geopolítica podría hacernos pensar que la gente puede retraerse y sin embargo lo que estamos viendo, poniéndolo por ejemplo en común con, acabamos de salir de una reunión con una conversación con AENA y bueno, viendo, constatando que las cifras de viajeros siguen siendo muy importantes, sobre todo porque Tenerife tenemos una magnífica conectividad y eso es fundamental de cara a, bueno, pues a, no solamente a que haya nuevos turistas, nuevos viajeros, sino que tengamos también más capacidad como, bueno, como aeroportuaria para ofrecérselo también a los tinerfeños. Tenerife por encima de todo, Tenerife por delante, innovando y bueno, nadie nos puede dar lecciones, ¿no? Yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos, una industria turística potente, muy consolidada y que se va transformando en la medida que los tiempos nos exigen estas transformaciones, desde una economía circular a un producto kilómetro cero, a una gastronomía local que es cada vez más atractiva y sobre todo ya no es un turista que viene como decía con un paquete cerrado, ya no viene ese tipo de viajeros, el viajero quiere experiencia y lo que queremos es mostrarles todo lo que podemos ofrecer y sobre todo la interactuación entre, bueno, pues el ciudadano y todos los negocios locales que pueden estar vinculados al sector, de alguna manera u otra al sector turístico. Tenemos una agenda muy intensa, estamos en un año muy importante para el destino, donde hay grandes expectativas y donde venimos a hacer balance de un 2023 que ha sido un año espectacular en resultados, pero singularmente el mercado nacional arroja grandes perspectivas, estamos hablando de que cerró en el año 23 con Tenerife como protagonista especial del mercado nacional, de todos los peninsulares llegados a las Islas Canarias, más del 45% eligió Tenerife. Nos da por tanto una posición de liderazgo y también la responsabilidad de mantenerla y sobre todo hacer que sea una cuota que contribuya a generar calidad en el destino, más rentabilidad y por tanto también más oportunidades de empleo para nuestra gente. Tenemos la garantía que nos da nuestra climatología de ser un destino de sol, playa, garantizado, pero es que tenemos la capacidad y así lo venimos demostrando de añadir más valor a ese binomio, valor que viene en forma de experiencia, estamos hablando de que Tenerife es un destino que ofrece cultura, que ofrece patrimonio, que ofrece la naturaleza, que ofrece deporte, ofrece muchas cosas que combinadas en poco espacio de más dan lugar a tener una oferta muy difícil de batir, pero el objetivo no es que la conozca muchísima más gente, sino que el que venga la valore más y deje más capacidad de gasto y sea fiel al destino, por tanto el modelo en el que queremos orientar la promoción del destino gira en torno a la calidad y por tanto para garantizarla estamos trabajando en las diferentes vertientes de gestión del destino, mejorando el producto como tal, mejorando el espacio público turístico, garantizando conectividad, de ahí también que tengamos muchas reuniones en esta feria encaminadas a testar cómo el mercado responde en la demanda del sector con respecto a Tenerife, que ya anticipo que para este año y particularmente para el verano va a ser de recortamiento de plazas aéreas, de gran nivel y sobre todo de un perfil más segmentado en esa búsqueda del perfil correcto para cada ámbito del destino. Tenemos para ello también la posibilidad de dotarnos de mejores herramientas. En esta feria veremos cómo salen adelante iniciativas en forma de acuerdos, convenio con la Federación Española de Agencias de Viajes, también presentaremos el que será uno de los productos de lujo también por excelencia de la isla, el Gran Hotel Tauro, que vendrá a apoyar el proceso de reconversión de la oferta del Puerto de la Cruz, que mejorando también el Puerto de la Cruz contribuye a equilibrar la isla entre norte y sur y que también apuesta por esa visión integral del destino, donde son complementarios la forma en que se expresa el turismo en el norte con la que se desarrolla en el sur de la isla. El 2024 apunta guía en previsiones muy bien, de hecho en el anticipado que nos llega esta Semana Santa estamos hablando de cifras que mejoran bien 2023, que ha mejorado a su vez 2022 y que ha mejorado ya 2019. Estamos hablando de un destino consolidado y que en estos 2024 pues también nos anticipa grandes noticias en cuanto a esa intención del mercado es ir apostando por la isla de Tenerife. Sí, las cifras son maravillosas y nos espera un buen invierno y una buena previsión de verano, si bien es cierto que el turismo peninsular es muy importante para la isla de Tenerife, mantenemos el liderazgo, ocupando una cuota de mercado un 45% de todo el turismo peninsular que llega a Canarias. Lo importante aquí es seguir reforzando el mercado nacional, tenemos una excelente conectividad y ahora con la apuesta de SIDA de Winter podemos mejorar esa conectividad con cuatro vuelos diarios a Madrid que empiezan el 1 de febrero y con un plan de expansión que pronto les iremos comentando. Esto unido a que el turista nacional viene a Tenerife y es un turista fiel al destino y que además vemos cada vez más que no elige Tenerife en el periodo de verano sino a lo largo de todo el año. Es verdad que el perfil del turista se ha rejuvenecido en edad media, eso es importante y sobre todo aquí nosotros no nos centramos en el número de turistas, por supuesto estamos en cifras superiores al 2019, pero lo importante es que el gasto turístico en destino es mayor, la rentabilidad que genera es mayor y que nosotros lo que queremos es un destino en el que convivan perfectamente el residente y el turista porque eso es lo que garantiza que sea sostenible a medio y largo plazo y que sigamos liderando el turismo y que sigan pensando en Tenerife como la mejor opción para viajar. Tenerife 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 Tenerife